Música Un año más complicado con los tiempos que corren Pero en 2014 enfrentar a la 18 edición desde que comenzó esta aventura Que se ha ido mejorando porque ahora hablamos de un año entero de mar De actividades náuticas, de actividades que disfrutan los melilleses Pero que también disfrutan los foráneos O sea, es un esfuerzo enorme que creo que da unos resultados muy buenos Por eso continuamos, porque tenemos apoyo tanto de proveedores Tenemos apoyo de patrocinadores Y tenemos el apoyo de la propia gente de Melilla Y eso es lo inevitable Hay que seguir indiscutiblemente con aquello que funciona Esa gran importancia, esa consecución, ese éxito que se le ha dado En estos siete años de desarrollo del proyecto Melilla Náutica Lo tienen ustedes Lo tienen ustedes Ese agradecimiento especial que la ciudad autónoma Quieren hacer a todas esas personas A todas esas entidades Colaboradores, patrocinadores Organismos públicos oficiales Y privados también Que digo que han hecho posible que esto sea una realidad La realidad se llama Melilla Náutica 2014 Melilla es una plaza en vela importante Bueno, hacen, ya digo, están en el campeonato de España de cruceros Van a hacer una copa de España de 2.4 De la Olímpica Y bueno, han hecho pruebas importantes Yo creo que hay que apoyarles desde la federación Desde luego les vamos a apoyar en todo lo que podamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!